¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y yo soy Cappy y hoy venimos con una sección que ya extrañaban tanto, que ya la anhelaban, es el top 3 de regates básicos y efectivos. Como podrán ver amigos estamos en unas canchas nuevas, nuestros amigos de Star Football nos invitaron a probarlas, así que si ustedes quieren probarlas, checar sus torneos, toda la información para que puedan participar con nuestros amigos de Star Football, toda la información está en la descripción. Y gracias a nuestros amigos de Football Emotion nos obsequiaron estos bellos botines, estos bellos Phantom, por supuesto amigos al mejor precio, al precio que nunca podrán encontrar en ninguna página. Football Emotion tiene los mejores descuentos, las mejores promociones y aquí abajo en la descripción se lo vamos a dejar para que lo puedan checar y puedan adquirir sus papos. Y bueno cracks prepárense porque vamos a comenzar con este top 3. Para este primer movimiento cracks lo que vamos a hacer es comenzar con una pequeña como finta sin tocar el balón, es un engaño, vamos a hacerle creer al rival que vamos a salir con parte interna, como les comentaba es un engaño porque rápidamente vamos a hacer cambio de dirección y vamos a hacer un pequeño movimiento como si fuéramos a salir justamente con la parte externa de nuestra pierna dominante. Esta clase de movimiento prácticamente es casi casi sin tocar el balón, por cierto hace no mucho subimos un video tutorial en donde explicamos como poderte llevar a tu rival sin tocar el balón, algo así como lo que estamos haciendo ahorita. Aquí te dejo la tarjetita para que lo puedas checar y lo veas sin ningún problema. Y ya que vamos a salir conduciendo el balón con parte externa rápidamente lo que vamos a hacer es pisarlo justamente con la suela y realizar un pequeño giro en dirección contraria a la que le hacíamos creer al rival que íbamos a salir conduciendo. Y así de fácil vamos a poderle romper su espalda con estos movimientos sencillos pero por supuesto que son efectivos. Vamos con el segundo regate amigos míos en el cual vamos a tener un cambio de dirección brusco. Vamos a realizar lo que es una pequeña bicicleta y una pared combinándolos al estilo de los titanes. Como te recordaba amigos vamos a hacer una pequeña bicicleta empezando con nuestra pierna dominante hacia afuera y cuando el balón esté en curso vamos a hacer como una tipo pared. Empezando con la parte interna de nuestra pierna no dominante direccionándolo hacia nuestro lado dominante y pegándole rápidamente con la parte interna ahora de nuestra pierna dominante y lo vamos a dirigir hacia nuestro lado no dominante. Con estos dos sencillos y humildes pasos o movimientos humillaremos y destrozaremos la espalda a nuestro rival. Como experiencia propia esta jugada yo la he hecho siempre en mis partidos y me ha salido al 100 así que amigo te recomiendo que la practiques para que tengas este regate en tu repertorio. Para este tercer y último movimiento cracks lo que vamos a hacer es iniciar de una manera muy sencilla pisando el balón y moviéndolo hacia un lado. Como comúnmente se hace clásicamente se hace todo el mundo sabemos hacer este movimiento pisado y lo movemos a un lado cuando nos queremos quitar a un rival de una manera sencilla. Vamos a hacer esto y rápidamente vamos a frenar en seco el balón justamente con la parte externa de nuestro pie. Más o menos puede ser esa con cualquier parte del pie puede ser pero les recomiendo que sea justamente con la parte externa. Ya que frenamos el balón en su totalidad ahora lo que vamos a hacer es todo nuestro cuerpo se va a dirigir va a ser un movimiento de que vamos a salir conduciendo el balón. Pero ojo nuestra pierna dominante se va a quedar justamente en donde está el balón. Todo nuestro cuerpo se mueve nuestra pierna no dominante también hace el movimiento de que vamos a salir conduciendo de que vamos a salir corriendo con el balón. Pero como les comento nuestra pierna dominante se queda justamente con el balón y lo que va a hacer es realizar darle un pequeño toque a un costado del rival. Porque el rival lo que va a hacer es irse contigo va a creerse ese engaño esa finta entonces él se va a mover junto contigo va a dejar totalmente libre a un costado de él. Entonces vamos a aventar el balón por ahí y lo que vamos a hacer es con pura velocidad recuperarlo un poco más adelante. Vamos a realizar lo que comúnmente se conoce como un autopase. Así que vamos a dejar totalmente liquidado al rival a la hora de hacer este bello movimiento. ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado estos tres trucos estos tres regates para que los apliquen a su peor enemigo. Y amigos no olviden dejar su poderosa magia en este video ya saben hacer lo suyo dejar su poderoso like suscribirse comentar en la parte de acá abajo y obviamente. Obviamente activar esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos nuevo poderoso tutorial y épico. Nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye!